¡Suscríbete al canal! Un firme compromiso de cantar y bailar con tranquilidad, con una cerveza o un mille de betas a ver tu qué, disfrutando también de los torillos y nuestra pasión por estas fiestas, plenamente grabadas en mi corazón. El tiempo nos acompañó. Ignacio Brasero lo clavó, que permitió disfrutar a los danzantes y llevar a cabo esa gran danza en la procesión del Cristo, que tanto admiramos hoy. Hoy, cuando vuelva atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por haber conocido a este pueblo y a su gente en estos años. Y gratitud por las fiestas que me habéis dado, la gente que me ha invitado y lo bien que lo hemos pasado. Y en los momentos grandes que me habéis dado, quiero deciros, ¡Viva la danza y el Cristo arrodillado! Perdonadme la voz, tengo resata.